Cuánto tiempo te esperé y hoy estás aquí Sonriendo frente a mí, un regalo de Dios No sé cómo expresar el amor que yo siento Tanta felicidad tenerte junto a mí Eres mi alegría, eres mi ilusión Mi regalo del cielo, mi mayor bendición Lo cambiaste todo, ahora todo es mejor Tu mirada es mi tesoro y tu voz mi canción Siempre cuidaré de ti, tu confidente seré Sé que Dios a ti te envió con un propósito especial Tu llanto y tu sonrisa son aliento a mi vida Llenas mi corazón con el sonido de tu voz Eres mi alegría, eres mi ilusión Eres mi ilusión, mi regalo del cielo, mi mayor bendición Lo cambiaste todo, ahora todo es mejor Tu mirada es mi tesoro y tu voz mi canción Solo pido a Dios que me dé sabiduría Para que tus pasos y tus pasos Para que tus pasos y tus metas alcanzar Eres mi alegría, eres mi alegría Eres mi alegría, eres mi ilusión Eres mi ilusión, mi regalo del cielo, mi mayor bendición Lo cambiaste todo, ahora todo es mejor Tu mirada es mi tesoro y tu voz mi canción Quiero abrazarte, no soltarte jamás Lo cambiaste todo, ahora todo es mejor ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360 Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba, pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería La falta que me hacías contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo bese Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería La falta que me hacías contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería La falta que me hacías contigo Navidad llegó temprano La 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 la… La, 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 la Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Felicidades hoy en tu día y puro herederos, oiga De las estrellas del cielo quisiera bajarte 10 Para cenerte una corona de la cabeza a los pies De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció La luz del día nos dio